Música 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 Nos ha unido Nos ha cambiado la vida bastante Desde todo, desde La cambiadera de casa que teníamos Música 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 buenos sentimientos, y es una gran alegría cuando reciben esos niños. Bien agradecidos. Están muy agradecidos con ustedes todos por esta bendición. Están muy bien. Hemos mantenido la comunicación desde un principio. Eso lo puedo yo definir como de gran bendición. Es una gran bendición para tener esta relación con esta familia. Porque ellos tienen un buen comunicador después de esta bendición. Hay mucha seguridad para seguir en el camino del Señor. Seguir firme porque vemos el fruto a través de Casas por Cristo en una familia más. Nos reconforta mucho. Nos llena de gozo. Hay mucha seguridad en su ministro con esta construcción. Porque él puede ver a esta familia. Seguirá con más unidad. Porque de esta casa y esta familia. Seguirá con más unidad. Si suerte, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento, por esta construcción no. Es solamente la comunicación que mantenemos con la familia y los familiares de ellos. En este momento, no, pero él ha comunicado con esta familia y sus familiares y continúe tener una relación con ellos.